Desde tempranas horas, una multitud acudió a Tañarandú para participar de la procesión dolorosa por el Ibagarapé. Según los organizadores, más de 20.000 personas participaron del acto religioso que se realiza en esta localidad cada Viernes Santo. Como todos los años, miles de feligreses participan de la procesión dolorosa en el marco de la Semana Santa aquí en Tañarandú. También prepararon más de 20.000 candiles para este acto religioso. Todo bien, estamos pasando muy bien con la familia. ¿De dónde están viniendo? Acá de Santa Rosa, Santa Teresa, compañía de Santa Rosa, estamos viniendo para ver la maravillosa obra que hizo el Coqui Ruiz. Hermoso está el restablo. Sí, hermoso está el restablo, estuvimos recorriendo ya por ahí. ¿Ustedes siempre participan de estos actos que hacen los Viernes Santo acá? Sí, es la primera que estoy viniendo, teniendo tan cerca, pero siempre veo y estoy participando en nuestras actividades que están haciendo. Buenas tardes, Nación. ¿Qué tal están pasando? Súper bien, es la primera vez que venimos también. ¿Qué tal te pareció acá todo lo que están preparando para lo que va a ser la procesión? Muy lindo, muy lindo. Vamos a esperar que pase más adelante. ¿Por cuánto tiempo se quedan? Hasta mañana. Solemos venir todos los años en los Viernes Santos. ¿Te gustó el restablo? Sí, está hermoso la Virgen de Cácupe. Como todos los años siempre nos sorprende el artista Coqui Ruiz. ¿Cómo están pasando ustedes esta Semana Santa? Todo bien en familia y agradeciendo siempre por todo el año que nos brinda el Señor. Está muy lindo, muy bien organizado y creo que como siempre va a llenar las expectativas. ¿De dónde están viniendo? De encarnación. ¿Qué tal están pasando ustedes esta Semana Santa? Demasiado bien, demasiado bien en familia. Al anochecer empezó el acto central con la llegada de los estacioneros hasta el retablo, en donde se pudo observar la imagen de la Virgen de Cácupe. Posteriormente se hizo la estatua viviente. En esta etapa, los más de 60 actores representaron la pasión y muerte de Jesucristo. Este momento fue el más emotivo. Los candiles encendidos, la estatua viviente y el canto doloroso de los estacioneros proyectaron lo que fue la pasión y muerte de Jesús, hecho que despertó emoción y fe en los peligreses católicos que participaron de los actos religiosos realizados en Tañarande. ¡Gracias!